Hola, soy David de Maresmellar y hoy os voy a presentar un piso en venta en Vilasar de Mar. Estamos en la vinguda Carlas Cercé. Aquí detrás veis esta edificación, es el Hotel Vilasar. Estamos al lado de lo que es la vinguda Montevideo, donde está el restaurante La Atlántida, la calle que baja al mercado municipal, o sea, en el centro, centro del pueblo, muy cerquita de la playa y evidentemente al lado de todos los servicios del centro comercial de Vilasar. Vamos a ver el piso, que seguro que os va a encantar, un piso totalmente reformado. Vamos a visitarlo. Bien, pues estamos en El Rellano, es una finca con ascensor y aquí tenemos la puerta de acceso. Vamos para adentro. Bien, es un piso que veréis que tiene tres habitaciones, un baño, una cocina, una amplia galería y una buena terraza. Bien, entrando a mano izquierda tenemos la cocina, una cocina totalmente reformada, todo lo que es la instalación eléctrica se hizo nueva, como podéis ver es amplia, luminosa, tienes como un pasaplatos que da al comedor y aquí tenemos un espacio súper aprovechable como almacenamiento, lo que es el lavadero, que está todo con los armarios hechos a medida para poner aquí cosas de almacenamiento, lo que queráis. Y también ese exterior que da un lateral del edificio, aquí está la caldera y todo este espacio que va súper bien para almacenar cosas, guardar comida, lo que queráis, ¿vale? Venga, seguimos. Aquí la puerta es corredera, son puertas de haya y entramos a lo que es el salón comedor, una pieza rectangular con salida terraza a la zona de noche por aquí. Y desde aquí salimos a la terraza donde hemos hecho la presentación inicial y bueno, ya veis que es una terraza suficientemente amplia como para poder poner una mesa y comer aquí, yo diría que perfectamente he hecho personas y cenar. Y con nuestro toldo, para tener más intimidad, tenemos dos toldos, ¿vale? Y después las vistas son chulas, ¿eh? Tenemos la vista a esta avenida, que es una avenida muy amplia, con espacio hasta los edificios de enfrente. Tenemos ahí las vistas de Bourriac y de Montcabré, ¿eh? Del Hotel Villassac, como os decía antes, y bueno, de toda esta zona que es súper céntrica y súper residencial, ¿vale? Bueno, damos una vueltecita y entramos otra vez al piso y vamos a ver las habitaciones, ¿vale? Tres habitaciones. Bueno, empezamos por la principal, esta que da a la terraza también, una habitación doble. Como podéis ver también la vivienda está dotada con calefacción de gas natural. Aquí tenemos el baño, un baño con ducha, con ampara de cristal, váter y lavamanos, también exterior. Esta zona exterior del lateral, o sea, donde dan la mayoría de habitaciones, da a todo lo que es una zona entre edificios, ¿vale? Es muy, muy agradable, ¿eh? No es un patio de luces ni nada. Una zona exterior, exterior. Seguimos. Segunda habitación, una habitación individual, pero amplia, perfectamente cabe una cama, incluso yo te diría que una cama de metro 35 cabría arrimada, un pequeño escritorio y un armario, ¿eh? Y la otra tercera habitación, que es una habitación también doble. Y también da esta parte que hemos dicho del lateral del edificio, ¿eh? Bueno, y de forma opcional tenemos una super plaza de parking, ¿vale? Una plaza muy amplia, que cabe perfectamente un coche y un par de motos. Y detrás, un trastero que, bueno, puedes intentar ver un poquito con la luz del móvil. También grande, pues, para guardar varias bicicletas y tal. Eso sí, le haría bien una manita de pintura. Pero, bueno, los metros están, ¿eh? Bueno, pues, espero que os haya gustado. Ya sabéis que todo el equipo de Marios Bellar estamos para ayudaros en cualquier gestión que necesitéis. Y ya sabéis que nos tenéis que seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, para ver siempre las últimas novedades. Hasta pronto, gracias. Gracias.